Nos vamos con la Copa del Mundo, nos vamos con lo que está sucediendo en Brasil, pero también que repercute aquí en la Sultana del Norte. Y es que hay comunidad brasileña que están, bueno, pues ya casados con mexicanos y mexicanas y claro, hoy será un partido especial donde estarán divididos. Si hay un hogar donde se vive el mundial, donde el olor a carne asada, el sonido de la música brasileña forman parte del ambiente previo al México-Brasil, es en la casa de la familia Martínez Tavares. Aquí vive Eduardo, quien enamoró a Fabiana, una brasileña que vino de vacaciones, puso una estética de belleza y quiso echar raíces en la Sultana del Norte. Me gustó cómo se relacionaba con su hijo, cómo era como madre, entonces era lo que yo buscaba como una pareja, una pareja para estar para siempre con ella, entonces eso fue lo que me llamó la atención y ahí me clavé y yo, como una brasileña está más sabrosa. Extraño a mi país, pero no puedo vivirse en el cierre de la silla. Sigo siendo brasileña, sigo amando mi patria, pero también tengo el otro lado mexicano. Actualmente están en tierras mundialistas y vivirán desde la tribuna el segundo encuentro de primera fase. Entonces es un partido muy esperado para nosotros dos, más que todo, que para ir a celebrarlo con los amigos, así es como que en pareja. Si gana Brasil, yo voy a ser su esclavo por una semanita y de severas. Yo como brasileña, aunque mi corazón es mitad a mitad, pido que gane Brasil. El que fue a Brasil a un viaje de negocios y volvió a casa con el amor de su vida fue Carlos Camargo. Hoy su esposa Paola Dos Santos y él apoyan a muerte a su selección. Sí, sí, hay bastantes sentimientos encontrados. Por ejemplo, pues yo quiero que gane mi país y al mismo tiempo, pues me da cosa que él también está apoyando el de él. Que queden empatados y se juntan los dos, porque si no va a haber pleito en la casa. Dos regias fueron conquistadas por brasileños. Carmen Ruiz, quien conoció en su trabajo a Diogo Guirao, y hoy forman una familia que apoya incondicionalmente al tri. Si gana Brasil, se supone que la gente ya lo espera. Y si gana México, es algo nuevo, mucha fiesta en México. Y yo realmente, aunque soy brasileño, el corazón ya es mexicano. Sí, entonces sí me gustaría mucho. Y claro que te emocionas de ver jugar a tu país y así, pero ahorita que van a jugar los dos, pues los dos vamos por México. Wendy Moreira era asistente de Carlos en una empresa. Hoy en día tienen un restaurante brasileño, por lo que su corazón y su pasión están divididos. Ahí no puedo festejar mucho en Fez, no puedo festejar mucho, porque pues Brasil me da de comer, ¿verdad? Yo voy a intentar pues de ver el partido, a no ser que tengamos demasiada gente, ahí yo voy a tener que apoyar ahí en el restaurante. Si gana México, gano muchísimo. Y si gana Brasil, pues gano. Estos cuatro matrimonios vivirán una fiesta única, pues su selección enfrentará al país en el que su cónyuge nació, aunque los regios ya tendieron la camita. Yo creo que sí va a ganar Brasil, este momento. Quisiera darte una esperanza de poder dar un empate, digamos, pero pues vamos a echarle ganas para que México saque toda la casta y gane. Con imágenes de José Franco, Martín Oco, Noticieros Televisa.